Hola, bienvenidos a mi canal Rosgurumi. Este ya es el cuarto y último vídeo de plantón. Antes de decirle los materiales y de comenzar a armar nuestro plantón, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita que aparece debajo de los vídeos. Es muy importante que la activen porque así cuando yo subo nuevo vídeo, youtube les va a poder mandar la notificación de que hay un nuevo vídeo en mi canal. Para las personitas que son nuevas, porque a muchas no les está llegando la notificación, las invito a que cada semana revisen el canal porque va a haber un nuevo amigurumi. Yo subo cada semana un nuevo amigurumi diferente. No olviden de regalarme su like, de compartir y de cualquier duda o pregunta que tengan déjenmelo acá abajito en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Vamos a decirle los materiales que se van a ocupar para armar a nuestro plantón. Son muy sencillos los materiales. En este caso vamos a ocupar tijeras, vamos a ocupar la aguja, porque unas piezas se van a coser y otras se van a pegar. Vamos a ocupar silicón, sí, pistolita de silicón o cualquier otro pegamento que ustedes ocupen o utilicen en estos amigurumis. Vamos a ocupar también el hilo negro para hacerle las marquitas y todo esto. Y también las pinturas, sí, las pinturas que yo ocupo para pintar mis amigurumis. Color negro y color rojo. Si no tienen estas dos, pueden bordar con hilo negro los ojitos y las cosas como nuestra corbata. Y aquí nuestras pequitas, estos puntitos que le hice yo, estos, fueron con pintura. Si no tienen, pues pueden hacerle un nudito con hilo rojo y ponerle tres nuditos aquí y aquí rellenarlo con hilo rojo. Y esto es lo que se va a ocupar. Empezamos, vamos a pegar las manitas. Para las manitas, miren, aquí donde se ve el cambio de color, se ve parejito, pero aquí siempre se va a ver más grueso porque aquí es donde iniciamos, si se fijan bien, miren. Está más grueso, esto va hacia atrás. Entonces vamos a pegar la manita y vamos a pegarla donde empieza el color amarillo en la hilera 1, 2, en la 3, sí, entre la 2 y la 3. Entonces vamos a contarle aquí, déjenme ver dónde va la mitad, aquí sí. 1, 2 y aquí la vamos a pegar. Miren. Para que no se les mueva, si quieren con ayuda de alfileres pueden ponerle un alfiler. Y vamos a hacer lo siguiente. Agarramos un punto del cuerpo. Agarramos, metemos en un puntito de la mano del bracito. Volvemos a meter en el siguiente. Otra vez en el bracito. Y ahora un punto. En el cuerpo. Otra vez un punto en el bracito en el que sigue. Otra vez en un puntito del cuerpo. Y otra vez en el bracito. Y ahora ya en el último puntito. Y aquí metemos en el último punto. Aquí vamos a hacerle el nudo dos vueltas. Ya saben que yo le hago siempre nudo a mis amigurumis para que no se me deshagan las piezas. Miren. Así. Y ya volvemos a meter. Hasta que mete el nudo. Y ya la pasamos varias veces. Así. Cortamos nuestra hebra. Y así pegamos el otro bracito también. Vamos a comenzar realizando la corbata. Con hilo rojo. Perdón, se me pasó en los materiales poner el hilo rojo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar tres. Uno, dos, tres. Tres hoyitos. Uno, dos. Así, miren. Uno, dos, tres. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle un triangulito. Y de aquí vamos a bajar. Déjenme lo checo. Vamos a bajar dos. De aquí. Aquí. Y de aquí nos vamos a ir. Ustedes van a ir viendo más o menos en sus puntos que vayan a realizar. Este más o menos van a ir viendo los puntitos que les marque. Así, miren. Este va a ser. Y nos regresamos igualmente. Así. Si ven, así va a ser la corbatita. Y ya si ustedes no tienen la pintura que yo utilizo, lo pueden ir rellenando aquí de hilo. O alguna otra pintura que tengan. Yo uso esa porque al lavar mis amigurumis no se despinta. No se despinta y sigue ahí la pintura. Entonces, por eso la uso mucho. Vamos a perder nuestro hilo. Aquí. Cortamos. Y así les tiene que quedar la corbata. Aquí yo ya lo pintaría de color rojo. Ahorita no lo voy a pintar porque me falta realizar más piezas. O sea, me falta pegarle más piezas y estarlo agarrando. Entonces, de eso cuando se pinta se tiene que dejar para que se seque la pintura. Si no, pues en accidentes puedo tocar y manchar mi amigurumi. Y vamos a hacerle ahora con hilo negro. De aquí de la corbata nos vamos a basar para hacerle el cuellito. Déjenme ver de dónde le pongo. De aquí. De aquí, miren de la esquinita. Y vamos a hacer una V. Vamos a hacerle la otra V. Aquí. Y vamos a hacerle la otra V. Y de aquí nos vamos a ir a esta hilera para hacerle las marquitas del pantalón. Y aquí vamos a hacerle, vamos a ir brincando de dos puntos. Es uno, dos. Y nos brincamos dos. Uno, dos. Y salimos aquí. Y así vamos a hacerle todo alrededor, miren. Uno, dos. Y metemos aquí. Y nos saltamos. Uno, dos. Y salimos aquí. Y así vamos a hacerle todo alrededor. Para marcarle los, las rayitas del pantalón. Sí, miren así. No se nota mucho aquí en la cámara. Pero aquí están las marquitas del pantalón. Así le vamos a hacer todo alrededor. Y así nos tiene que quedar, miren. Ahora vamos a pegarle las patitas con silicón. Agarramos nuestra patita. Le ponemos silicón. Y vamos a pegarla a nuestra planta. Y así agarramos la otra patita y de igual manera le pegamos. Ahora las antenitas le vamos a colocar las rayitas que son marcadas estas. Vamos a marcarle estas rayitas. Sí, déjenme que enfoque bien la cámara. Estas rayitas son las que vamos a colocarle en las antenitas antes de pegar. Vamos a empezar con la primera rayita. Y bajamos, vamos a pasar una rayita y en la que sigue. Vamos a ir colocándole así. Pasamos una hilera y en la que sigue. Pasamos una hilera y en la que sigue. Así le vamos a hacer. Y así le vamos a hacer en la otra antenita de igual manera. Miren, ya que le pusimos las marquitas negras, vamos a pegarla. Nos vamos a pasar a la altura de este que ya lo pegué yo a un ladito. Vamos a ponerle tantito silicón. Y lo vamos a pegar aquí. Vamos a esperar un ratito que seque para poderle poner el gorrito. Y a base de que le pongamos el gorrito, ya le vamos a poner los ojitos, la boquita y todo lo que falta. Para saber qué altura va a llegar el gorrito. Y ya colocarle el ojito. Ya que haya secado poquito, vamos a meterle las antenitas al gorrito. Le metemos bien el gorrito. Y lo vamos a ir bajando conforme vaya estando. Miren. Sí. Miren, así va a estar. Lo acomodamos bien. Y así les tiene que quedar el gorrito. Ahora vamos a insertar una aguja que le vamos a hacer nada más unas costuritas aquí. Para que no se nos vaya a mover nuestro gorrito. Que ya es muy difícil que se mueva porque... Por las antenitas. Ya no se les va a mover tanto. Pero vamos a hacerle unas puntaditas aquí. O ya si ustedes no le quieren hacer puntaditas, coserlo. Solamente lo pueden poner y ya hacerle varios gorritos. Y van a ir cambiando el gorrito. Como ustedes gusten. Yo aquí lo voy a coser. Voy a hacerle unas puntaditas nada más. Si lo van a coser, tienen así. Lo van a ir cosiendo así. Como las manitas. Vamos a hacerle unas puntaditas. 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 así solamente van a ser unas puntadas y aquí ya lo perdemos hacemos nuestro nudito y vamos a ir perdiendo bueno hicimos nuestro nudito y así vamos a ir perdiendo en el cuerpo ahora agarramos el ojito grande y lo vamos a colocar así vamos a pegarlo con silicón y ahora vamos a pegarle el ojito rojo y lo vamos a pegar de esta manera ahora vamos a colocarle la cejita miren le colocamos la cejita de esta manera de esta manera y ahora vamos a pegarle a Bob Esponja los ojitos y la nariz le colocamos el ojito aquí así y así le colocamos el otro igual ahora le colocamos las dos pupilas ponemos tantito silicón aquí tantito de este lado y vamos a ponerle las pupilas y así así miren ahora le colocamos la naricita esta va a ir aquí en medio y ahora vamos a agarrar el hilo negro para ponerle la boquita para la boquita vamos a insertarle el hilo negro vamos a brincar uno, dos así y esta la vamos a poner así en la mitad y de aquí nos vamos a ir aquí así una tercera un puntito para arriba ustedes le pueden hacer la boquita como ustedes gusten ya se la hice de esta manera ya si ustedes gustan hacersela de diferente forma se la pueden hacer miren si no tienen pintura para los ojitos para el ojito negro pueden hacer un nudito y pasarlo aquí en medio y ya se queda la bolita aquí negra ahora vamos a marcar con hilo rojo los chapetitos vamos a marcarle con hilo rojo los chapetitos que van aquí vamos a ponerle con hilo rojo los chapetitos y aquí le vamos a hacer de esta manera así y está aquí y nos brincamos para el otro lado tiene que quedar así ahora nos brincamos déjenme nada más esconder bien el nudo que no quede muy apretado porque luego se esconde la hebra de aquí y aquí nos vamos aquí arribita perdón no dejo ver en la cámara así le dejamos un tantito que no se pierda tanto la hebra y de aquí nos vamos para acá y así nos tiene que quedar así los dos que sean los chapetitos aquí hacemos un nudito y vamos a esconder de esta manera así cortamos y ya aquí vamos a ponerle los ojitos de color negro que vienen siendo estos las tres pequitas que tienen aquí en los chapetitos que vienen siendo estas y rellenar nuestra corbatita ahorita que lo pinte se los muestro miren así ya les tiene que quedar bueno ya pintadito la corbatita así roja los ojitos los dos puntitos negros y las pequitas y así les tiene que quedar bueno pues esto sería todo espero y les haya gustado espero les haya gustado y lo realicen a mí bueno a mí lo personal me gustó muchísimo este espero también a ustedes les haya gustado igual que que a mí espero y lo hayan realizado chicas este esperen el próximo amigurumi en la siguiente semana también está muy muy bonito espero y lo les guste les guste el próximo amigurumi que viene lo que viene siendo el viernes mañana viernes o el sábado lo voy a subir aquí en mi canal para que vean qué amigurumi sigue en la siguiente semana no olviden de suscribirse a mi canal de activar la campanita de regalarme su like y de compartir sí bueno pues esto sería todo aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan y me sigan a instagram y al grupo que tengo de amigurumis en facebook bueno pues esto sería todo hasta luego que estén bien gracias gracias